Me llamo Ahmad Nache, soy montador y director. He dirigido recientemente mi primer largo de ficción, llamado Dos metros de esta tierra, y bueno, vine a San Sebastián a hablar un poco de ella. La película es la única obra de ficción, largometraje de ficción de 2012, de producción palestina, y es una de las muy pocas películas de producción íntegramente palestina. Normalmente son coproducciones con Francia, con Israel, con Estados Unidos, en este caso es producción 100% palestina. Y bueno, la película nace de un deseo, por mi parte, muy intenso, de filmar en Palestina. Mi primera película larga allí como director. Yo soy hispano-palestino, o al menos me considero hispano-palestino, soy nació en España, de madre española y de padre palestino. Y bueno, me sentí comprometido con Palestina desde mi primera visita allí. Hice un cortometraje primero como director, que fue lo primero que hice en términos profesionales. Y mucho más tarde volví con la idea de concebir una película de ficción, aunque de un modo muy ecológico, con actores no profesionales, con una trama mínima, que me permitiera aportar mi visión sobre la vida en Palestina. El título, Dos metros esta tierra, está tomado de un poema de Mahmoud Arouish, del poeta palestino, en el que hace referencia al espacio de territorio que necesitaría el día que muriera. Forma parte de su libro mural. Mahmoud Arouish es una presencia muy importante en la película, aunque ausente, no aparece físicamente, porque toda la acción se desarrolla en un teatro, a las afueras de Ramallah, que está situado junto a la tumba donde está enterrado Darouish. Él, como digo, es una presencia ausente en la película, su poesía también. Él es el poeta mayor para los palestinos y él murió cuando yo estaba desarrollando la idea para la película. Ya había elegido la localización, este teatro, entonces él se entierra junto a la colina que se alza al lado del teatro y esto aporta un nuevo significado a ese espacio que yo había elegido. También con la idea, el título también está tomado con la idea de llamar la atención sobre la idea del espacio, sobre la vivencia de un espacio, porque creo que en un pueblo desposeído y desplazado de su espacio original, como sabemos que es el palestino, la vivencia diaria del espacio creo que es el problema mayor. Entonces quería destacar el papel del espacio en términos cinematográficos y desde el título está presente. Al abordar una película en Palestina, uno se encuentra con que hay una saturación de información, de imágenes y sonidos que nos llegan diariamente de allí, de aquel lugar, y justamente mi actitud al filmar allí fue la de renunciar a mostrar demasiado de Palestina. Entonces vacié en la película de un poco los elementos que forman parte de la vida diaria de los palestinos, que la condicionan dramáticamente, como son puestos de control militar, checkpoints, el muro de desaparición israelí, el acoso de los colonos israelíes, una serie de elementos que forman parte también de los medios de información al retratar la vida en Palestina. Y quise ver un poco evacuado todo, vaciada la película de todos estos elementos, qué quedaba de la vida en Palestina y qué podía revelar de los palestinos. Entonces, bueno, hay una voluntad clara de desfujamiento, de vaciado, de sustracción, con la idea de averiguar qué puede revelar una vez vaciada la película de todo esto. Esto frustra tal vez a mucha gente porque piensa encontrar algo, bueno, algo más de denuncia sobre las condiciones de vida de los palestinos. Pero yo precisamente quería un poco aportar un punto de vista más desnudo de la vida allí, más despojado, y generar imágenes y sonidos inusuales, en un contexto también inusual, tal vez algo arbitrario, como puede ser un festival de música popular, en un teatro de las afueras de Ramallah. Pero bueno, también creo que todo está conectado, entonces, de algún modo, se alude continuamente, de un modo indirecto, a las condiciones de ocupación que viven los palestinos, aunque no se muestren. Aunque no se muestren, existen, están ahí, de algún modo, y quedan en la película, también indirectamente representados. Si la película está realizada de un modo muy ecológico, un poco partiendo de lo dado, de lo encontrado en este contexto que retrato, también creo que es fruto más de una selección previa, de una observación y una selección previa, muy intensa, que de una invención. Hay mucho de, bueno, un poco de selección de elementos, luego disposición en un contexto dado, y ver lo que pasa, reuniendo todos estos elementos. En este sentido, es más documental que ficción, pero igualmente, al mismo tiempo, todo es producto de una puesta en escena. La mayor parte de lo que vemos, de las situaciones que vemos, no hubieran ocurrido sin la intervención del equipo de rodaje. En este sentido, es ficción, más ficción que documental, aunque, bueno, siempre quise trabajar con actores no profesionales, que generalmente desempeñan un papel en la película, igual o muy similar al que desempeñan en la vida real. Por supuesto, responden por sus nombres, y también los diálogos les pertenecen a ellos, no están escritos en un guión, están improvisados durante el rodaje. La película se vio allí, la pasada primavera, me invitaron a presentarla al teatro donde estaba filmada, en Ramalla. En general, gustó mucho, y, bueno, la gente agradeció que se generen puntos de vista bastante diferentes a lo que están acostumbrados a ver en los medios de información. Y como siempre, hay otra gente a la que, bueno, que piensa, que no entiende el planteamiento de la película, que piensa que deberían salir cosas que no aparecen en la película. y, bueno, sí es siempre el problema con un poco con un tipo de público que viene de un activismo pro-palestino y que ve el cine o la televisión como un instrumento de denuncia. En mi caso, yo partí de planteamientos que tienen que ver más con lo poético, con lo contemplativo, pero me parece que pueden convivir ambos registros que en mi caso, bueno, que creo que no es tan frecuente un punto de vista más poético sobre aquella realidad y me parecía valioso aportar mi punto de vista. Sí, para mí el cine es una escritura con imágenes y sonidos, ¿no? Uno puede partir de un material más elaborado o menos elaborado, ¿no? Un material de la vida real. En mi caso, bueno, yo disfruto con cierto cine muy elaborado como puede ser el cine de Douglas Sirk, de Max Hoffman, de Hitchcock, pero como director necesito partir de elementos muy en bruto, de un material casi sin elaborar. Y a partir de ahí, bueno, desarrollar una tarea de selección y composición posterior. Pero sí, bueno, prefiero no imponer una dramaturgia exterior a lo encontrado. En este sentido, bueno, me interesa mucho un cine que parte del despojamiento, como tú dices, me interesa mucho Dreyger, por ejemplo, Bresson, por supuesto, Ozu, Romer también, bueno, son referentes que siempre pienso y aunque mi cine quizá no se parezca a ninguno de ellos, pero son películas que reviso continuamente y son importantes para mí. Aunque, como te digo, veo de todo, veo todo tipo de géneros y cine. El cine palestino es algo relativamente reciente, muy joven. Empieza a finales de los 60 y principios de los 70 con el surgimiento de la resistencia palestina en Jordania y en Líbano, un poco con el papel de documentar la lucha de los combatientes palestinos fuera de palestina por parte de la OLP y, bueno, principalmente en el terreno del documental. Más adelante se empieza a filmar ficción en los 80 pero, bueno, la producción palestina es prácticamente inexistente hoy en día. Puede que salgan una o dos películas anuales propiamente palestinas, quiero decir, de equipo palestino y filmadas en palestina y, bueno, prácticamente se desarrolla todo en el terreno del documental ficción hay muy poca y muchos de los directores son personas nacidas fuera de palestina y formadas fuera o que han nacido allí en palestina y que han estudiado en Europa, en Estados Unidos y luego vuelven a filmar a palestina pero no hay una industria propiamente dicha de cine palestino todo se hace de un modo muy aislado muy solitario también y artesanal en muchos de los casos como el mío. Quiero volver a Palestina a filmar una segunda película de ficción que será más de ficción que esta, más narrativa, más próxima a los personajes, también más intimista que esta primera me motiva mucho filmar en Palestina es una gran inspiración creo que es más importante para mí filmar allí incluso a nivel moral filmar allí que en Europa o en Cuba donde he vivido hasta ahora en este caso bueno quiero tratar también un tema palestino tal vez hable de palestinos pero viviendo fuera de Palestina en Jordania también será una pequeña historia muy minimalista con elementos mínimos con una pequeña producción también aunque bueno espero que sea algo más grande que esta primera que fue casi artesanal muy pequeño que sea más grande Gracias por ver el video.